Es imposible no equivocarte, si te equivocas sigue luchando y hable bien con tu compañero. Hablarle bien al compañero, que no todos somos iguales, algunos son más fuertes, otros son más débiles. Te equivocas, no pasa nada, sigue luchando, pero no puedes matar a tu compañero. Siempre con motivación. Si me equivoco no me dejo ir, sigo compitiendo hasta robar balón. La clave es el grupo, la clave es el grupo.